¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seguimos en Palabras Políticas en compañía ahora de Ana Márquez, quien es integrante de ALMA, la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer, y una de las iniciadoras de ALMA. ¿Cómo fue que decidiste, y por lo que me estabas contando, no sola, de emprender esta asociación? Bueno, yo, como te dije en el bloque anterior, había internado a mi mamá en un geriátrico. La palabra geriátrico me era terriblemente difícil decir. Yo decía en una casa, en un hogar, pero geriátrico era mala palabra para mí también, mira vos. Porque también te digo, entre las pasadas por otros médicos, algunos de ellos me dijo, el primero me dijo así, vaya viendo lugares de internación y no busque un castillo. Y hoy lo apruebo y lo digo, buscar un lugar donde tengan calidez. No tanto soñar con la calidad y lo que nunca tuvieron. Quizás alguna puede ser, pero yo no conozco que hayan tenido un castillo. Puede haber sido muy buena la situación económica, pero calidez, que a veces ni en la casa se encuentra. Y la calidez es lo que se la van a dar los cuidadores también. Bueno, yo empecé a formar el grupo porque empezó una señora que necesitaba, tenía a su madre en otro lado, lejos, y empezó a recorrer geriátricos y en una de esas vio a mi madre. Entonces pidió la dirección y vino a invitarme a formar un grupo porque la exigencia de ALMA, que en aquel entonces, ALMA era ALMA Nacional con asiento en Buenos Aires. O sea que ALMA Buenos Aires exigía que fuéramos todos familiares de enfermos y médicos que hubiera, pero que se formara un comité científico. Y hasta el día de hoy tenemos asesoramiento médico que nos ayudan. Y así cuando hacemos algún ciclo de charlas o alguna capacitación. Sí, una charla, esas capacitaciones, todas esas cosas. Claro, las asesoran. Desde ALMA también se ofrece este servicio de formación de cuidadores domiciliarios o cómo trabajan con los cuidadores domiciliarios. Mira, da la casualidad que al grupo asisten. Nosotros los invitamos cuando hacemos alguna conferencia porque a muchos de ellos les gusta escuchar las charlas y de ahí se empapan también por lo que ellos hacen. Por ejemplo, también hay acompañantes terapéuticos que son como cuidadores domiciliarios, pero con un estudio mayor. Sí, entonces ellos cuando están con el enfermo están solos, los llevan a dar un vacío, les hacen hacer trabajos manuales porque las capacidades que todavía las tienen hay que tratar de estimularlas para que se mantengan. Y eso lo van tratando también con el médico cabecera de la persona. Puede ser en la casa, como puede ser también en los lugares donde están institucionalizados. Recién hablábamos con Nancy Rossi, que es la coordinadora del curso que se está por dar, y ella decía que uno de los objetivos es mantener al adulto mayor en el hogar. ¿Cómo ves esta propuesta vos que lo has vivido en primera persona? Sí, mientras que uno pueda me parece excelente porque es el lugar, es el hábitat. Es su lugar. Después cuando ya uno, mientras uno pueda, pero también ha habido casos, yo estoy en ALMA en las reuniones que nosotros, voy a pasar el chivo, los terceros jueves de cada mes nos reunimos en el centro comercial desde que empezamos, sí, gracias a que nos prestan un lugar, entonces de 20 a 22 estamos en el centro comercial los terceros jueves de cada mes. Y nosotros siempre contamos, que es lo mismo que me pasó a mí, le pasa a otras familias que concurren, que mientras que uno pueda, sí, pero cuando por ahí es una sola la persona que lo cuida, un solo hijo, y ese hijo comienza a enfermarse, antes de enfermarse, tiene que ver las formas de buscar ayuda. Ya sea para un cuidador domiciliario que venga a la casa, pero posiblemente para él poder apartarse porque ya está notando que se va asfixiando, que esto lo está superando, y no hay que llegar a esto porque después el internado o el enfermo puede llegar a ser el otro. Yo que te conté desde el comienzo de mi madre, mi madre quedó pegada con mi abuela. Y esto no es para asustarlo, porque también depende de la cantidad de tiempo que mi mamá le dedicaba a mi abuela, que era todo su tiempo. Claro, claro, es fundamental en esto también tener en cuenta el cuidador de la persona cuidada. Sí, fíjate vos que acá yo te traje, aparte de una folletería que damos siempre a la gente que es familiar, cuidados para el cuidador. Claro. También tenemos eso, cuidados para el cuidador. Acá dice algunos consejos, pero el autocuidado del cuidador. Bien. Aquí también, bueno, nosotros también en el grupo, esto es una cosa que tenemos siempre una folletería, que por suerte nos han ayudado desde el Consejo Liberante, desde la municipalidad, que también nos prestan siempre un espacio para... Pero... Veo acá que lo que se aconseja es tener, ir prestando atención hasta donde la enfermedad afecta al cuidador también. Al cuidador, claro. Dejarse ayudar. Dejarse, organizar, organizar el día. Sí, tienen que ser los días cronometrados. Por ejemplo, cuando uno, viste ahora, yo soy una adulta mayor, yo trato de hacer distintas cosas. Bueno, me ha favorecido que no he sido muy organizada. Entonces, bueno, es un buen momento para empezar a organizarse. No, pero pienso que hay que organizarse. Pero en el caso de tener un enfermo, sí, hay que cronometrarlo. Vos sabés que a tal hora tiene que desayunar para tener un espacio después de asearlo, de estar un poco con él para que coma algo en mitad de la mañana, y luego el almuerzo, y luego una siesta, si es posible. Y si no, si ven que de noche no puede dormir, porque por ahí estos enfermos a la noche no duermen, están toda la noche en vela, hay que tratar de eso, ponérselo de manifiesto al médico, porque no puede, te desarma. Sí, sí, te destroza anímica y físicamente no puedes dormir. Y algo importante que veo acá, el sentido del humor. Sí, también, la persona que sea cuidador de un enfermo de Alzheimer, le puede tocar distintas facetas. A veces la enfermedad les ataca a facias, entonces es una persona que no va a hablar. Pero lo mismo, te va a mirar y hay que tener ánimo, ánimo. Por eso hay que estar siempre atento a estar bien uno. Claro, a cuidarse uno primero para poder cuidar al otro. Porque como te decía hace un rato, muchas familias que han llegado y que por ahí ha sido uno solo el que ha estado cuidando a su madre, ha llegado a un punto que lo hemos ido viendo deteriorarse cada vez más hasta decirle, pero tienes que ir a un médico. Y la médica decirle, bueno, te internas a tu madre, que la tiene en su casa, o te internas a vos y tu mamá como va a quedar sola. No, entonces por eso ya estaban los cuidadores, pero importantísimo que estén preparados. Que tengan una preparación. Si no podés tener las ganas del mundo. Toda la voluntad. Toda la voluntad. Pero no estás preparado para hacerlo. Y desgraciadamente es desgastante. Ana, muchísimas gracias por habernos visitado. Bueno. Permitime que recuerde que ALMA se reúne los terceros jueves de cada mes en el CESIS. Centro comercial. En el centro comercial de 22. De 20 a 22. Ah, de 20 a 22, lo decimos bien. Los terceros jueves de cada mes en el CESIS de 20 a 22 para quien necesite o quiera sumarse. Exacto. Muchísimas gracias. Gracias a vos y a todo el canal por habernos invitado. Gracias. Nosotros nos tenemos que ir porque ya no tenemos más tiempo, pero me quiero despedir con algo muy breve. Una cita de José Saramago que dijo, ¿Qué importa si cumplo 20, 40 o 60? Lo que importa es la edad que siento. Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Les renovamos la cita del próximo jueves a partir de las 22. Hasta entonces. Les renovamos la cita del próximo jueves. ¡Gracias!